Buenas noches tengan todos los que están entrando a esta plataforma virtual le damos una cordial bienvenida en nombre de la sala hablemos de cerdos y sus procesos bienvenidos al curso de alimentación balanceada para hacer recordarles que cuando ustedes ingresan a esta sala le dan clic a la asistencia que es tan importante registrarla todas las veces que ustedes tienen una ponencia de este curso igual recordarles que con el 83 por ciento de la asistencia ustedes pueden optar al certificado digital que se ha organizado en este evento para ustedes el conferencista de hoy ingeniero agrónomo egresado de la universidad central de venezuela donde donde también obtiene el grado de magister en producción animal con desempeño académico meritorio para luego realizar una maestría en administración financiera en la universidad centro occidental lisandro alvarado en venezuela inicialmente su vida profesional estuvo centrada en la investigación y desarrollo de productos para alimento animal en empresas privadas nacionales y transnacionales con énfasis en materias primas alternativas llegando a desempeñas primas alternativas llegando a desempeñar la gerencia de investigación y desarrollo de empresas polar en venezuela hoy en día es un exitoso productor de cerdo bajo un sistema de alimentación a bajo costo recientemente ha avanzado en la elaboración de embutidos cárnicos para darle un valor agregado al producto de su granja porcina damos una cordial bienvenida al ingeniero jorge campo bueno muy buenas noches a todos bienvenidos todos muchas gracias al doctor amirka por la presentación a todo el equipo que pues que entiendo que con mucho entusiasmo con mucho profesionalismo con mucha dedicación pues están pues estamos llevando a cabo esta actividad que tiene pues como objetivo compartir conocimientos compartir conocimientos y crecer en conocimiento para el desarrollo y bienestar de nuestros países bueno me toca hablar sobre materias primas alternativas de uso en la formulación de alimentos para cerdos voy a empezar esta disertación este presentando este gráfico este flujo grama de lo que es el sector porcino el sector porcino hay que entenderlo como como un sistema para uno poder digamos comprender y dar los pasos acertados no y poder hacer que el sector crezca el sector porcino ven acá el sector porcino digamos nacional de un país vamos a hablar en este caso de venezuela es un sector transformador sector de la agroindustria transformador él es transformador de el sector ava el sector ava es el que fabrica alimentos para animales bien sea la gran industria mediana industria o bien sea lo que fabricamos fabricamos alimentos a nivel de granja o sea que hace el cerdo transforma el alimento en carne de cerdo entonces a su vez el sector ava se alimenta o recibe materias primas del sector externo o sea de otros países recibe por ejemplo maíz soya aminoácidos fosfatos entre otras no también recibe materias primas del sector primario nacional la producción primaria de aquí pues de maíz de soya de algunas otras materias primas que iremos desarrollando y recibe materias primas del sector agroindustrial fundamentalmente sus productos agroindustriales entonces así opera el sector porcino luego que tenemos la carne de cerdo los cerdos en pie y que se benefician y llevan dos vías pues una va a la fábrica de embutidos industria cárnica y otra digamos las canales que van al cantalos de postes y carnes frescas en carnicería estas dos opciones o fuentes de digamos de transformación del producto final van al consumo humano y del consumo humano interno como hablamos también hay la posibilidad de que vaya a la exportación entonces todo este flujo grama es importante porque si nosotros en venezuela o cualquier país queremos hacer crecer la producción porcina debemos de conocer cuáles son los los cuellos botellas o los disparadores entonces por ejemplo ya vamos a ir viendo cada uno de estos cuadritos más adelante antes de entrar a la parte de materias primas pero un factor disparador es el sector agua si tenemos alimentos de buena calidad y a buen precio o sea económicos podemos hacer crecer al sector porcino también si el sector agua digamos arrastra o demanda materias primas del sector primario agroindustrial puede hacerse crecer al sector primario nacional también el tema aquí del consumo si los consumos de carne de cerdo son bajos la actividad porcina va a ser baja y también la exportación digamos si logramos exportar tanto productos de la industria cárnica como carnes en canal o carnes digamos de postes congelados podemos tener una demanda agregada una demanda agregada que digamos puede hacer crecer al sector porcino para comprender un poco más este tema y digamos en cada uno de los países entender cómo está la situación les presento este cuadro de los precios los precios de los cerdos del cerdo en pie en Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, España, China, Canadá, Chile vemos lo siguiente que el cerdo más barato del mundo lo tiene Brasil seguido de Estados Unidos después de Canadá que lo tienen 1.37 pero Brasil por bastante tiempo ha tenido el cerdo más barato y se ha peleado con Estados Unidos porque Estados Unidos en diciembre hizo un bajón pero entonces qué es lo que pasa qué características tienen esos países que esos países producen sus cereales y su soya Brasil ahorita es el primer exportador de cereales y soya del mundo entonces obviamente es de materia prima económica y en su país puede tener una inutra porcina fuerte con capacidad de exportar Estados Unidos es el primer productor de maíz no es el primer exportador porque ellos también consumen mucho maíz y transforman maíz en otra en etanol y otro producto de valor agregado Canadá también produce sus cereales y su soya entonces eso es importante cuando aquí Venezuela no aparece pero bueno Venezuela está muy por encima de todo esto está como en 2.60, 2.70 hoy el kilo en pie Colombia 2.48 por ejemplo Colombia tampoco es fuerte el productor de etanol Colombia es importador de maíz y de soya entonces esos son ya digamos elementos que tenemos que empezar a entender de que los países exportadores entonces el sector primario los acompaña fundamentalmente con maíz, soya y grasas y aceites vemos aquí el tema del consumo como les comenté anteriormente si queremos que la industria porcina crezca tenemos que tener consumos importantes bien sean nacionales o exportar entonces ¿qué pasa? este es el caso de Venezuela la fuente es el Venezuela Living Stock Industry desde el 2010 hasta el 2023 vemos más bien que hay una caída una caída drástica en el consumo que se aceptó a partir del 2018 llegando a unos mínimos que no llegan a los dos kilos por habitante por año entonces esto tiene tres razones fundamentales pues la primera es la baja capacidad adquisitiva que tiene ahorita la población venezolana y la segunda es el tema de digamos de los otros productos que pueden reemplazar a la carne de cerdo eso se llama la elasticidad de la demanda de los bienes sustitutivos que son la res, el pollo fundamentalmente y también ahorita están entrando otros productos económicos como las mortadelas y también otro aspecto importante que hace que los consumos sean frenados que es el tema de hábitos de consumo el venezolano más bien le gusta más el pollo y la res y pues ahí el hábito de consumo del cerdo y de esos de los embutidos hay que irlo trabajando para que puedan aumentar los consumos entonces este tema tiene a la industria porcina digamos frenada no hay posibilidad de crecimiento porque hay muy bajo consumo y entonces se debe motivar el consumo por las diferentes vías y se debe motivar la exportación pero no somos competitivos para exportar a menos que sean embutidos pero si tenemos la materia prima cara entonces no somos competitivos tampoco para la exportación entonces bueno si recordamos entonces el circuito porcino que les mostré en la primera figura las materias primas procedentes del sector primario este es otro de los digamos de los factores que integran al circuito porcino materias primas que pueden proceder de la agricultura para ir a haba y luego transformarse en cerdo tenemos por ejemplo la posibilidad de maíz soya cannaval y enciforme frijol chino batata yuca palma africana caña de azúcar en términos generales los países que han crecido en su producción porcina y que son los grandes exportadores digamos han basado en digamos esa gestión esa actividad económica en el maíz y en la soya el caso de Brasil por ejemplo Brasil fue fundamentalmente o es fundamentalmente el primer país productor de soya y exportador de soya y recientemente en los últimos 20-30 años han crecido en el maíz pero ellos son fundamentalmente solleros y han crecido en el maíz porque ellos siembran el maíz de zafriña la soya es lo que les da dinero les permite digamos todas esas actividades labores culturales y después de la soya siembran el maíz de zafriña ya el 90% del maíz en Brasil es de segunda cosecha primero soya que fertilizan preparan tierras y después siembran el maíz este entonces esos países pasan maíz y soya pues hay otras otras ideas otras propuestas como canavales frijol chino batata yuca palma africana caña de azúcar pero la conclusión hasta el momento que yo he sacado de todo esto yo he trabajado con casi todas estas materias primas es que en los países donde la agricultura no está desarrollada hay competencia entre el humano y y haba por ejemplo si se siembra yuca en Venezuela lo que la yuca está lista es preferible venderse al humano que dársela que hacer alimentos para cerdo igual pasa con la batata con el frijol chino con lo que pensemos si no tenemos una agricultura desarrollada que produzca excedentes del sector primario entonces es preferible hacer que el sector primario presta en maíz y en soya entonces pues ya vimos los conceptos de las materias primas que proceden del sector primario entonces viene la otra fuente de materias primas la fuente importante ahorita en Venezuela es el sector primario pero extranjero o sea el sector externo la mayoría de la soya que llegan por ejemplo de maíz llegan más de un millón de toneladas de maíz y pues algo menos de soya pero casi todo es importado entonces tenemos también que aquí es donde vamos a hacer énfasis en materias primas procedentes del sector agroindustrial utilizables en alimentos para cerdo aquí hay una agroindustria digamos fuerte con los hábitos de consumo del venezolano aquí está el fenómeno de la repa que hace dinamizar a la industria de la harina precocida se pueden consumir en algunos momentos picos hasta 50 kilos de harina precocida por habitante por año está por ejemplo la agroindustria del trigo en fin entonces aquí se generan en Venezuela alrededor de un millón de toneladas de esta cantidad de subproductos de la agroindustria que les voy a ir mencionando por ejemplo por ejemplo de la harina precocida de maíz se genera afrecho de maíz con grasa aceite crudo de maíz gluten 60 glutelina el gluten 21 de la agroindustria del trigo panadero o trigo de pastificio se genera el afrecho de trigo el semolato de trigo se generan residuos de pastificio residuos de galletas de la industria pesquera o enlatadores de la pesca también se generan harinas de picur porque hay un arrocito ahí pero se generan harinas de pescado y aceite de pescado de la industria del beneficio cárnico pues sebo de re harinas de carne hueso harinas de sangre células rojas se generan o se pueden generar plasma sanguíneo de la industria del beneficio avícola se generan harinas de visceras de pollo harinas de pluma aceite de pollo esto es bien interesante por ejemplo las harinas de pluma contienen hasta 80% de proteína son de baja digestibilidad por el tipo de proteínas y por la forma en que se unen allí las cadenas pectíricas mediante los enlaces de sulfuro pero eso tiene 80% de proteína que con tratamientos externos se puede digamos romper esos enlaces y prácticamente estaríamos frente a sacos de aminoácidos libres pero todas esas investigaciones están realizadas es cuestión de ir digamos avanzando en la implementación también la industria cervecera genera sus productos como levadura de cerveza nepe cervecero nepe húmedo y nepe seco la mayoría del nepe se comercializa húmedo pero se pudiera secar para la industria porcina la mayoría de la levadura de cerveza también digamos no se seca y es una excelente materia prima de la industria del destilado del alcohol se generan las vinazas líquidas y se generan cremas de levadura las cremas de levadura también son totalmente deshidratables lo que pasa es que no hay esa vinculación entre la industria digamos porcina y la industria del alcohol para proponerse deshidratar las levaduras y tener una fuente de materia prima de la industria de las frutas de pulpas jugo de fruta se genera por ejemplo la pulpa de naranja de piña que también son totalmente deshidratables y se pueden utilizar digamos con criterios importantes o con criterios nutricionales se pueden utilizar también hay una industria importante que es la industria recolectora de mercados y restaurantes esa industria aquí no está muy desarrollada aquí lo más que se logra son aceites de frituras que se recogen de los sitios de comida rápidos hay gente que se dedica a eso y también algunos residuos de comidas y verduras frescas medio estado de composición que se recolectan la mayoría de eso va a vertederos pero esa es una industria importante hay países como Cuba por ejemplo que basa su industria porcina en esta industria de recolección recolección de mercados de hospitales de restaurantes y desarrollaron una tecnología que es totalmente desarrollable para desarrollar una industria porcina de la industria del arroz el arroz es aquí pues el tercer cereal más importante en cuanto a consumo de allí se genera el arroz de tercera pues una materia prima excelente la pulitura de arroz la pulitura de arroz ayer el ingeniero Gil hablaba un poco de unas características que ya tiene pues que ya tiene al 16 18% de aceite ese aceite tiende a enranciarse por el tema de que ella contiene dos enzimas una lipasa una lipoxigenasa cuando se enrancia entonces bajan los consumos los cerdos no les gusta pero en su oportunidad digamos en una de las empresas que yo asesoré tratamos a la pulitura de arroz le extrajimos el aceite del arroz nos quedó por un lado el aceite del arroz dejamos de comprar aceite crudo de soya utilizamos el aceite de arroz y por el otro lado nos quedó el material extraído ese material extraído fácilmente se le separan los restos de hemicelulosa de conchilla de arroz y queda un almidón prácticamente refinado es decir eso lo denominamos fracción fina por separación mecánica es decir que con los subproductos que tenemos podemos hacerle transformaciones y tener materias primas también y hacerle un uso más eficiente de la industria del azúcar pues tenemos el azúcar como tal muy buena materia prima para los preiniciadores para los cerdos recién destetados el buco de caña también se han hecho muchas evaluaciones la melaza las mieles de caña las mieles ricas que contienen masa carosa la melaza en polvo también en Brasil deshidratan la melaza de la industria láctea pues leche en polvo suero de leche lactosa caseína de las industrias refinadoras y extractoras de aceite se obtiene la lecitina una excelente materia prima por el contenido fosfolípido aceite vegetales de maíz de soya de coco girasol aceite de palma de palmiste se obtienen también en el proceso de expilación en vacío ácidos grasos vegetales se obtienen recuperados del proceso y también esta industria refinadora y extractora de aceite genera de todas estas materias primas genera las respectivas tortas torta de soya torta de coco torta de girasol torta de maíz de palma de palmiste bueno voy a hablar aquí un poquito del maíz el maíz pues como sabemos está conformado por un endospermo por dos tipos de endospermo por el endospermo corneo y el endospermo blando o endospermo harinoso está conformado por el pericarpio que es la conchita de arriba que eso es básicamente hemicelulosa y está conformado por el embrión pues que es la parte de viva y el embrión contiene pues las mejores proteínas contiene las algúminas y las globulinas y contiene el aceite mientras que en el endospermo están las proteínas de menos valor biológico como son las prolaminas y las glutelinas partiendo de este grano entonces en el proceso de obtención de la harina precocida se extrae básicamente el endospermo corneo y se genera una cadena que es una cadena de subproductos conformada por el endospermo harinoso por el germen y por el pericarpio entonces ya partimos de una base excelente porque ahí va el aceite de maíz van las mejores proteínas del maíz entonces ya ahí tenemos un potencial pero va contaminado por una materia por un componente que es el pericarpio que es hemicelulosa eso hace que se baje la digestibilidad pero entonces desarrollamos tecnologías para separar el pericarpio tecnologías económicas y tecnologías digamos aplicables esto es por ejemplo el beneficio del grano de maíz el grano de maíz tiene una digestibilidad de 84% una proteína cruda de 7.5 se le extrae el endospermo corneo que se transforma en harina pericarpio sale la corriente de harina de maíz con grasa esa corriente se pasa por un tamizado por un sifter y se obtiene una harina fibrosa o sea le separamos el pericarpio una harina fibrosa que contiene el pericarpio que es hemicelulosa fundamentalmente y se obtiene una harina libre de pericarpio con menos pericarpio que concentra las proteínas y tiene una digestibilidad nuevamente igual a la del maíz tiene 84% de digestibilidad esta harina y conforma hasta el 30% del subproducto y la proteína cruda impresionante 13.5 esta materia prima es mucho mejor que el maíz y es simplemente una transformación de un subproducto este es un sifter un sifter es un cajón que se mueve y por aquí arriba le entra la cadena de harina de maíz con grasa pues la cadena de sus productos y él se va moviendo y saca dos corrientes la corriente de pericarpio y la corriente de almidón y germe es una tecnología sencilla de fabricación nacional y aplica pues para para darle valor agregado a los subproductos que es lo que estamos buscando de arroz y de maíz porque el trigo es otra el trigo tiene muy poca con muy poco contenido pues de almidón y hay que tratarlo bajo otro esquema que más adelante que lo voy a mencionar esta es una parte bien importante nosotros básicamente la limitación que tenemos es de energía de materias primas energéticas como maíz de cereales grasa entonces tenemos que entender empezar por entender qué pasa con la energía en los cerdos este es el esquema de distribución de la energía la energía bruta de las materias primas estos son estudios que se hacen en jaulas metabólicas de hecho de todo hemos hecho muchas investigaciones para conocer la energía metabolizable de las materias primas entonces partimos de la energía bruta que se obtiene mediante la combustión completa en una bomba calorimétrica de la materia prima que queremos estudiar parte de esa energía se va a las heces y queda la energía digestible esa energía digestible pues luego de descontar lo que se va en orina y en gases queda la energía metabolizable que es la que utilizamos para formular después pues ocurre un incremento normal de calor y nos queda la energía neta que se comparte energía neta para la producción energía neta para el mantenimiento este concepto hay que tenerlo claro para conocer las materias primas que vamos a utilizar entonces pues en base a cada una de las materias primas tiene un digamos un incremento de calor como porcentaje de la energía metabolizable entonces las que menos incrementan calor como porcentaje de energía metabolizable son las grasas y los carbohidratos cuando se obtiene energía a partir de la proteína hay más aumento hay más pérdida de calor o sea que hay menos energía neta y la fibra que es indigestible hay una pérdida de calor impresionante por el tema de la fermentación en el tracto posterior del cerdo estas son parte de las herramientas que usamos los investigadores en nutrición usamos la bomba calorimétrica en este caso una bomba paradiabática para conocer el calor de combustión de las materias primas utilizamos cerdos canulados canulados con canula ilial canula ilio-rectal para suministrar a la materia prima y tomar muestras luego en el ilio o en el resto ilio y pues hacer por ejemplo aminoácidos digestibles conocer cómo se comporta la materia prima una vez que es consumida y pues a través del tracto gastrointestinal del cerdo bueno voy a mencionar entonces rápidamente algunas investigaciones que hemos realizado con diversas materias primas este el caso del arroz de tercera una excelente materia prima hicimos unos estudios con cerdos en iniciación reemplazamos el maíz por tercer y arroz con maíz ganado en 467 gramos con tercer y arroz 483 pero si la tercer y arroz se transformó en fles se cocinó es decir se gelatinizaron los almidones la ganancia de peso es espectacular en preiniciación 528 gramos esto es lo que les mencionaba anteriormente la levadura de cerveza la levadura de cerveza aquí está un tratamiento control sin levadura cuando adicionamos solamente 3% pasaron los cerditos de 461 gramos a 507 gramos entonces tienen como un comportamiento cuadrático el nivel óptimo es 3 después todos los casos superan cuando se incluye todos los casos superan al tratamiento control entonces levadura de cerveza existe en Venezuela pero puede existir o sea hay la posibilidad de secar mucho más y que sea una materia prima digamos de más disponibilidad esto es la harina de pescado harina de pescado que también es importante una materia prima proteica con un altísimo valor biológico fíjense ustedes esto fue en lechones cuando no se incluye harina de pescado la ganancia de peso 402 gramos entonces incluimos niveles crecientes 3, 6, 9 y 12% al 12% harina de pescado se obtuvieron es lineal el comportamiento básicamente porque es una proteína de altísimo valor biológico y también en los cerdos en preiniciación en lo que se reemplaza la soya la soya tiene unos factores antinutricionales importantes básicamente la la conglicina y betaconglicina que no se puede usar en altos niveles pero es mejor no usarla en los cerdos en preiniciación también evaluamos otras fuentes proteicas pues que son proteínas bien importantes que también son materias primas digamos que se producen que pues que digamos son alternativas y son digamos se obtienen por ejemplo el huevo deshidratado la harina de huevo aislados proteicos levadura de cerveza evaluamos una cantidad de materias primas que la industria que son importadas casi todos pero la industria láctea la industria de huevos la industria digamos que procesa la soya puede producir toda esta cantidad de materias primas acá en Venezuela o en cualquier parte y son materias primas fundamentales para para el crecimiento de los lechones aquí evaluamos fuentes proteicas también y vemos por ejemplo que la mejor fuente proteica en lechones es el plasma sanguíneo al 3% y importados y aquí pues hay mataderos salas de beneficios anteriormente se producía sangre harina de sangre pero tenemos la posibilidad de producir aquí en Venezuela pues estos productos simplemente son dos pasos sencillos pues una vez que se obtiene la sangre se centrifugan y se secan por spray dryer y pues podemos desarrollar y contar con eso también los 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 lípidos hemos hablado diferentes lípidos tradicionales y no tradicionales pues utilizamos por ejemplo en una dieta con maíz a base de maíz utilizamos aceite de soya hielo gris utilizamos una materia prima que se denomina macina con aceite de soya que es esa digamos esa materia prima de alta digestibilidad que se obtiene del subproducto de maíz tamizado la respuesta del uso es mucho mejor da mucho mejor resultado que el maíz y pues utilizamos también ácidos grasos los ácidos grasos es una materia prima no convencional pero el mejor resultado de crecimiento de los ceros fue con los ácidos grasos este es un subproducto que se obtiene por la destilación en vacío para bajarle para eliminar los ácidos grasos libres en el aceite un aspecto importante de evaluar en una materia prima es la aceptabilidad cuando tenemos una materia prima no tradicional lo primero que tenemos que saber es si al cerdo le gusta comérsela o no le gusta si no le gusta el reto es grande pero si le gusta ya pues ya todo es más fácil aquí evaluamos diferentes fuentes de lípido a ver si a los cerdos les gustaba comérselo o no bueno impresionante la lecitina es lo que más les gusta a los cerdos de todas las fuentes lipídicas que evaluamos y por ejemplo el aceite de palma no les gusta mucho entonces ese es uno de los atributos que debe tener una materia prima que al cerdo le guste entonces luego evaluamos la lecitina por separado y utilizamos y evaluamos también el aceite de coco aquí utilizamos aceite de soya luego al aceite de soya le adicionamos lecitina y mejoró la ganancia de peso aquí fue solamente aceite de coco y el aceite de coco es mucho mejor que el aceite de soya pero aquí usamos aceite de coco con lecitina pues es la es la mejor combinación el aceite de coco pues fundamentalmente por el tipo de ácidos grasos que tiene ácidos grasos de cadena media como el el mirístico el láurico y la lecitina pues porque por los fosfolípidos que ayudan a la formación de las micelas y a la absorción y a la absorción y digestión de las grasas y también pues por el aporte de colinas también pues este hemos evaluado saborizantes saborizantes que están en el mercado pero lo comparamos con la levadura de cerveza a ver hasta qué punto la levadura de cerveza podía reemplazar a los saborizantes y en efecto cuando adicionas levadura es impresionante puedes reemplazar cualquier saborizante porque la levadura tiene unas características que digamos aumentan el apetito desarrollan digamos tiene atributos que permiten desarrollar los sentidos sensoriales el olfato y el gusto del cerdito también hemos evaluado medicamentos fuentes de lípido tradicionales y no tradicionales por ejemplo esto es otro ensayo que hicimos con la cocción del arroz entonces definitivamente el arroz cocinado el arroz de tercera es la mejor materia prima para los lechones esto que les voy a mostrar aquí es bien importante cuando evaluamos materias primas tenemos que conocer el tema de la transformación de la energía como les mencioné anteriormente cuando el cerdo está en su ambiente confort digamos 24 grados centígrados estas son las formas de pérdida de calor radiación conducción conducción convección evaporación cuando no está en su estado de termorregulación fundamentalmente aumenta la pérdida por evaporación entonces ¿qué quiere decir? como vimos anteriormente la mayor producción de calor es cuando damos alimento fibroso por la fermentación que ocurre en el tracto en el intestino grueso en el tracto posterior entonces las materias primas que contienen elementos fibrosos que son importantes debemos de digamos de compaginar tecnología como por decirte como la charca mexicana para mejorar la difusión de calor y permitir que algunas materias primas que son más fibrosas digamos no vayan a limitar el consumo del cerdo por estrés calórico bueno cuando ocurre eso pues el cerdo empieza a tomar algunas medidas pues algunos mecanismos aumenta el jadeo aumenta la circulación sanguínea y empieza el contacto con superficies frías suelo de cemento superficies mojadas por eso la propuesta de la charca mexicana cuando incluimos materias primas que tengan un contenido alto de mi celulosa otro tema importante esto es una forma de estimar la energía metabolizable de las materias primas esto lo hicimos con harina de maíz con torta de germen de maíz desgrasada le dimos a cerdos de 29.9 kilos durante 49 días esta es una forma de estimar la energía metabolizable todos llegaron a los 60 kilos no hubo diferencia significativa es decir que la torta de germen de maíz puede incluirse hasta 40% y no afecta la ganancia de peso pero pues como tiene menos energía que el maíz obviamente esto que vemos aquí es la conversión del alimento la conversión del alimento si se deterioró ellos pesaron lo mismo a expensas de consumir más alimento entonces con maíz soy a 279 y con 40% de harina de maíz torta de germen de maíz 3.17 esto nos permitió desarrollar un modelo matemático para estimar la energía metabolizable de la torta de germen de maíz el maíz o la dieta con maíz aportaba 3.185 pero la de la torta 2.715 estos son modelos de pruebas de crecimiento que permiten estimar el valor de energía metabolizable de una materia prima esto es importante las materias primas es fundamental que le colocamos de forma directa o indirecta el aporte de energía metabolizable bueno este es otro ensayo más donde se demuestra que el aceite de coco y la lecitina son la pareja perfecta con los pre-iniciadores de cerdo bueno hay mucha información pero pues esto es todo espero haberme ajustado al tiempo y pues atento y que les haya sido útil la información atento pues a la sesión de preguntas y respuestas bueno agradecidos al ingeniero Jorge Campos por la excelente ponencia y recuerden igual a la sala que la asistencia registren su asistencia porque con el 83% de la asistencia es que las personas que entran a este curso virtual van a recibir su certificado pero la primera pregunta ¿qué mecanismos usa el gremio de producción porcina para estimular el consumo de carne de cerdo? yo no sé si si el gremio como tal pero si hay empresas varias empresas aquí importantes que utilizan mucho el marketing desde desde pues habladores productos nuevos marketing a nivel de supermercados si se hace una campaña dura me cuenta que uno va nosotros somos productores embutidos también y y pues tenemos que irnos hasta hablar con los charcuteros si se hace se hace se hace muchos muchos mecanismos para aumentar el consumo doctor Jorge la segunda pregunta y disculpe ¿cuál es el tratamiento recomendado para eliminar las sustancias antinutrientes antinutricionales de la cannavalía? pues ya le voy a comentar la cannavalía en si forme tiene es un saco de gato disculpenme la impresión tiene varios factores antinutricionales tiene una lectina que es la con cannavalina A tiene dos aminoácidos libres la L canalina la L cannavanina tiene factores inhibidores de trixina también de trixina y de quimiotrixina o sea tiene una cantidad de factores antinutricionales que para las plantas son más bien factores alelopáticos ¿no? pero el más digamos el más delicado de ellos o el más importante a inactivar es la es la cannavalina la L cannavanina que es un aminoácido análogo a la arginina entonces este aminoácido en lo que se forman las cadenas pectíricas sustituye a la arginina y forma proteínas anómalas evocacionando pues hasta la mortalidad de los animales lo primero que hacen los animales que bajan el consumo no comen no les gusta más que todos los cerdos entonces ¿cuál es el tratamiento que ha sido efectivo? el tostado pero el tostado del grano partido hasta una temperatura promedio de 170 grados centígrados ese es el tratamiento efectivo allí la L cannavanina se desaparece ella se desamina y que es el esqueleto carbonado y allí la puedes utilizar en cerdos y en pollos a cualquier nivel lo que pasa es que ese tratamiento térmico tan fuerte pues le baja la digestibilidad porque ocurren reacciones como la reacción de Mylar los almidones se unen a la lisina cosas así y la energía metabolizable baja pero ese es el tratamiento tostado del grano partido al menos a 170 si subes más la vas a quemar entonces digamos pierdes bajarías muchísimo la digestibilidad y si es menos es delicado el follaje y los tallos de canabalia pueden ser usados como materia prima en la alimentación de cerdos mira mi opinión las proteínas foliares puede ser que en una etapa en la gestación yo no he evaluado el follaje de canabalia pero lo que pasa es que las proteínas foliares la digestibilidad siempre se ha demostrado en todas que es muy baja 30-35% porque porque las proteínas están dentro de la célula ¿verdad? en el citoplasma y el citoplasma está cubierto por hemicelulosa y por celulosa que no son digestibles los cerdos no tienen las enzimas para digerir eso entonces son muy bajas las digestibilidades de los nutrientes que están en el citoplasma de los follajes de todas las plantas para los monogástricos otra pregunta doctor del procesamiento de sangre se obtiene plasma y hemoglobina ¿cuál de los dos se puede usar en cerdos y a qué edad? mira los dos se pueden utilizar pero digamos primero ¿qué tipo de tratamiento para el procesamiento para el secado? tiene que ser un tratamiento que no destruya a la integridad de la proteína preferiblemente secado por spray dryer pero la mejor materia prima es el plasma el plasma sanguíneo es en cerdos la mejor materia prima mejor que los aislados proteicos de soya eso se puede usar en los preiniciadores cuando hay unas investigaciones que inclusive realizamos cuando aumentas el uso del plasma digamos hasta niveles de lo que usa entre 3 y 6% si aumentas el plasma hasta 6 puedes aumentar el nivel de harina de pescado pero respondiendo concretamente el plasma perfecto la otra es este se le puede suministrar cascarilla de maní y semilla a los cerdos y en qué porcentaje y para qué etapa mira la cascarilla no la cascarilla definitivamente no es digestible pero sin embargo este hay muchos temas allí que conversar puede ser que en la parte de gestación algo de cascarilla pues para para incluir incluir incrementar el nivel de fibra ¿no? y desarrollar un tracto gastrointestinal adecuado que no ocurra entonces el parto ella puede tener un tracto gastrointestinal digamos desarrollado y aumenta los consumos durante la lactación y la semilla de maní como tal necesita de un tratamiento térmico ella sí tiene unos valores interesantes pero tiene unos tóxicos que necesita ser tratados térmicamente perfecto ahora ¿cuál es el límite de incorporación del trigo y soya en cerdo considerando que sólo se tenga estas dos materias primas bueno primero si tienes solamente esas dos materias primas no vas a poder hacer una fórmula balanceada eso es lo primero pues con esas dos materias primas no te balancean pero respecto al trigo fíjate tú dependes de la etapa el trigo en la gestación se puede utilizar a altos niveles 60 65% en la gestación en el desarrollo y en el engorde pues lástima que el tiempo es tan corto pero me toca otra ponencia la semana que viene que la pudiera hablar nosotros hicimos unas investigaciones con afrechos de trigo hasta el 40% subiéndolo de 5 en 5 se van a imaginar una investigación tan exhaustiva y en la fase de desarrollo pues hay después del 10% se reduce se reduce la ganancia de peso cuando aumenta el afrecho de trigo pero en el engorde los cerdos que consumieron altos niveles de afrecho de trigo se les desarrolla el tracto digestivo de manera tal que alcanzan a los que consumieron bajos niveles yo en la próxima le voy a presentar eso eso es interesante que estrategia utilizamos con el afrecho de trigo tenemos que desarrollarle el tracto gastrointestinal pero también hay una hay una línea de investigación que iniciamos en su oportunidad que eso es básicamente hemicelulosa pues la hemicelulosa tiene unos enlaces que son los enlaces beta-glicocídicos que los monogástricos no tenemos las enzimas suficientes o adecuadas para para romper esos enlaces pero pues hay hay ideas de cómo con enzimas exógenas hidrolizar la hemicelulosa dentro del tracto gastrointestinal ¿verdad? pero también ella ese enlace se puede desdoblar con tratamientos con alcal y tratamientos con ácidos tratamientos con calor ¿no? entonces nosotros hicimos investigaciones con ácidos con bases y con calor por extrusión y se sube sustancialmente con tratamientos exógenos bien pensados la digestibilidad del afrecho de trigo es decir ahí está una energía almacenada en forma hemicelulosa que si nosotros la analizamos y la pensamos y rompemos el enlace beta-1 glicocídico beta-1 3 glicocídico liberamos la energía la otra es ¿es necesario la cocción de los alimentos no procesados? ya disculpa que en la anterior no hablé de los niveles de soya la soya se puede utilizar sin límite menos en la fase de preiniciación que es mejor no usarla usarla muy poquito este por eso por los factores antinutricionales que son la conglicina y la betaconglicina que ellos ocasionan reacciones alérgicas en los lechones pero la soya pues obviamente que sea una soya bien tratada térmicamente digamos para inactivar los factores termolábiles ¿no? que son los factores los inhibidores de la trixina y de la quimiotricina pero del resto no hay limitación pero normalmente entre 12 y 20% de inclusión ya se cura la necesidad de proteína y de aminoácidos disculpa la otra pregunta ¿es necesario la cocción de los alimentos no procesados? no sé a qué se refiere pero no es necesario por ejemplo en preiniciador si cocinas el arroz es mucho mejor porque desnaturaliza los almidones pero en el desarrollo en el engorde no es necesario cocinarlo pero pues por ejemplo las harinas de pescado hay que cocinar las al pescado digamos pero eso lo hacen las industrias que venden la materia prima igual que las harinas de carne y hueso o sea la pregunta no sé si la pudieran desarrollar un poco más cuando se le hace si es el alimento completo si se le hace un tratamiento térmico por ejemplo de acondicionamiento para hacer el pelletizado ese tratamiento de acondicionamiento mejora en algo la digestibilidad y baja mucho la carga microbial siempre es positivo pero no es indispensable pero depende de la materia prima que estemos hablando perfecto ahora ¿tiene alguna experiencia en el uso de grasas sobrepasantes de ácidos grasos por ejemplo jabones cálcicos en la alimentación de los cerdos? no no tengo experiencia en jabones cálcicos en ácidos grasos sí los ácidos grasos digamos que se obtienen por destilación en vacío ellos son los aceites básicamente son triacil gliceroles una molécula de glicerol que está acompañada por tres ácidos grasos dos en posición sí y una en posición trans que es lo que pasa que digamos las lipasas naturales a pesar de que los aceites crudos tienen sus antioxidantes pero ellos se van liberando y es lo que se llama mira ese aceite se está poniendo ácido esos ácidos grasos que se liberan se recuperan en el proceso de destilación en vacío y ya van sin el glicerol no van unidos al triacil glicerol y son una materia prima excelente ya van predigeridos pues o sea su absorción es mucho más rápida y aparte de eso que mejoran mucho el aspecto sensorial y el consumo en los cerdos pero como jabones no tengo experiencia o sea no tengo experiencia en romeantes sí pero en cerdos no sé ok doctor ahora la utilización de levadura de cerveza ganadera carnes magras y no acumulado de las grasas mira eso no lo no lo he estudiado pero pero si aumenta digamos que se quiere a veces en los cerdos que haya mejor rendimiento en canal que haya digamos que los cerdos generen mayor contenido de carne magra y menos contenido de grasa pero el efecto de la levadura sobre la acumulación o no de grasa no lo no lo he investigado por ahí está el doctor Miguel Castillo que no sé si estará en este grupo yo fui el tutor de él igual que fue el tutor industrial pues este y trabajamos con levadura hicimos muchas investigaciones pero no no a ese nivel no llegamos no llegamos a ver si la levadura afecta el contenido de grasa o no otra pregunta es ¿hay una evaluación económica de un sistema tradicional de alimentación en cerdos en contraposición a las materias primas alternativas presentadas? bueno les voy a dar algunos ejemplos pues por ejemplo el maíz amarillo está puede costar 350 dólares de la tonelada la harina de maíz con grasa cuesta mucho cuesta la mitad por decir algo pero si esa harina de maíz con grasa se le elimina el pericarpio ¿verdad? este entonces puede con esa materia prima de alta digestibilidad hacer un alimento el caso nuestro de porcinos del drago nosotros hacemos alimentos con materias primas no tradicionales porque porque las conocemos y nos gusta y a nosotros un saco de alimentos de 35 kilos está entre 7.5 y 8 dólares que en el mercado cuesta 22 dólares entonces es mucho mejor pero hay que entender lo que se está haciendo pues hay que tener los criterios de de lo que es una materia prima alternativa y básicamente hacer el alimento en la granja y que las materias primas estén cerca y saber utilizarlas perfecto para tratar el arroz de tercera ¿qué temperatura y qué tiempo es recomendado para hacer la cocción del arroz y en qué etapa del cerdo? mira etapa en la parte de preiniciación iniciación que digamos ustedes saben la producción de de amilazas por parte del cerdo pues la amilaza salival la amilaza pancreática no es una secreción copiosa entonces si le predigerimos el almidón va a aumentarse la digestibilidad pues solamente en esas etapas es necesario y pues nosotros hemos evaluado los flakes que se el flake el flake digamos con los rodillos con los rollers eso es a 114 grados centígrados y también trabajamos con extrusión también entre 114 y 120 grados ya ese punto de una forma rápida se electrinizan los almidones perfecto qué experiencia tiene usted en el uso de harinas de hojas de arbustos y árboles como fuentes proteicas en la alimentación de cerdo no realmente experiencia no tengo pero pero si el concepto un poco claro pues que lo comenté ahorita las proteínas foliares la digestibilidad es muy baja está entre 30 y 35% porque las proteínas foliares están rodeadas de la pared celular que es celulosa y algo hemicelulosa que impiden que las enzimas proteolíticas pues del estómago por ejemplo penetren a digamos a la célula y entonces esas proteínas pasan a las heces pues sin embargo o sea ese es el concepto pero yo no las he evaluado pero pues hay muchas investigaciones en la literatura que son conclusivas en eso perfecto el suero de la leche hasta qué porcentaje puedo utilizar en la dieta en la dieta de diferentes animales en la dieta de diferentes etapas de desarrollo de los cerdos disculpe claro el suero nosotros nosotros en la finca en la granja utilizamos suero porque somos productores de leche también tenemos industria láctea y entonces utilizamos el suero el suero pero el suero pasteurizado ¿no? eso es un primer punto importante una primera recomendación en el suero pues ¿qué va en el suero? en el suero se van las mejores proteínas de la leche la lactoalgúmina y la lactoglobulina porque la caseína se va en el queso y en el suero se va la lactosa entonces nosotros le damos a los cerditos desde el destete o cuando no lo hemos destetado le hacemos papillitas con suero porque ahí hay lactosa ellos necesitan es la fuente energética principal del lechón la lactosa que viene de la leche de la madre entonces nosotros le damos desde pequeñitos papillitas de preiniciador con suero pero suero pasteurizado es importante tener eso en cuenta y pues en desarrollo y en gorde básicamente que lo que se que lo que se tome nosotros hemos trabajado hasta con 12 litros claro hacemos la fórmula balanceada que le está aportando eso en materia seca este y balanceamos y le damos hasta 12 litros y tranquilamente lo más importante del suero es impresionante es que les gusta y como les dije lo más importante de una materia prima es que le guste que le guste en lo que se van acercando el personal que van con el suero pues los cerdos se desesperan y aumentan el consumo del resto del alimento el resto del alimento a veces le ponen una ración dos raciones tres raciones y dejan pero cuando le pones el suero encima no dejan nada entonces les aumenta el consumo es un promotor del consumo y tiene las mejores proteínas de la leche y aparte tiene la lactosa ok la harina de plumas hidrolisada ¿tiene buena digestibilidad para los cerdos? es que vamos a ver la harina de plumas hidrolisada tal vez el ingeniero aquí le ha comentado algo de eso hay mucha hay mucha variabilidad depende del origen y de cómo es la hidrólisis entonces lo que les comentaba la harina de plumas tiene un exceso excelente potencial y eso lo hemos investigado mucho yo hice muchas pruebas de digestibilidad con gallos y pues llegamos hasta 96% de 42% que está en su estado normal sin hidrolizarla pero hidrolizarla por ejemplo tratamiento sencillo como calor a presión hidróxido de calcio pero tú sabes en los tiempos la temperatura las dosis se transforma eso finalmente como un saco de aminoácidos porque se rompen los enlaces de sulfuro porque esas son proteínas estructurales son proteínas de las plumas fundamentalmente que son queratina pero contienen 80 y 84% de aminoácidos lo que hay es que entender bien el proceso de hidrólisis hidrólisis química porque también hay la hidrólisis enzimática pero no ha sido este como antes las comercializaban como plumazas que realmente son disulfonasas ¿no? pero no ha sido rentable pero haciendo un buen tratamiento pero hay que trabajar con el proveedor eso es importantísimo desarrollar un proveedor que dé cocción a vapor a presión y las cantidades adecuadas de hidróxido de calcio para romper esos enlaces perfecto el follaje de la yuca es suministrado como forraje fresco en nutriente en rumiante en el caso de los cerdos puede utilizarse así o debe de trabajarse antes y bajar el consumo no no hay ningún problema en utilizarlo así este se le puede por ejemplo a las madres gestantes si tienes un sembradío de yuca y pues nada no es que eso te va a reemplazar el alimento pero si es un complemento cortarlo y suministrarlo así ahora el tema delicado si es con la harina con la raíz de yuca porque la raíz de yuca si tiene factores tóxicos básicamente ella tiene unos glicóxidos cianogénicos que son la lina marina y la loto australina que ellos pues generan digamos ácido cianídrico que si es tóxico pero en el follaje no hay ese inconveniente ok ¿qué beneficios tienen los ácidos orgánicos en los cerdos y en el mercado como lo como lo encontramos con chale es que los ácidos orgánicos son muchos ¿no? pero básicamente los ácidos orgánicos tienen revisten bastante importancia en el alimento por ejemplo el ácido propiónico el ácido o las sales de los ácidos que es lo que más se utiliza las sales de los ácidos que generan el ácido pues en lo que encuentran el pH adecuado en las condiciones adecuadas son antifúngicos por ejemplo pueden ayudar a regular la microbiota intestinal tienen muchas funciones pero hay muchos ácidos también muchas formas de presentar los ácidos hay mucha literatura al respecto pero tienen digamos muchos beneficios muchos beneficios sabiendo entender digamos la presentación y para qué objetivo se quiere utilizar perfecto por ejemplo el ácido láctico digamos acidifica el medio acidifica el medio del intestino y permite que se desarrollen los lactobacillus y que no empiecen a desarrollarse bacterias digamos gran negativas como el coliente de los patógenos por ejemplo como el prostridium esos son parte de los beneficios que se han encontrado en algunas sales de los ácidos regular la microbiota positiva ok la otra pregunta es es primera vez que escucho sobre la lecitina es solamente utilizada para cerdos este la lecitina vamos a ver cuando hablar un poquito de la lecitina la lecitina se puede usar en pollo también pero la lecitina básicamente cuando se hace el proceso de desgomado del aceite crudo un proceso que se hace el primer paso no se obtiene el aceite crudo de maíz de soya este es un proceso de centrifugación se obtienen las gomas que le llaman gomas eso tiene fosfolípidos también se le conoce como lecitina pero son la lecitina es el más común eso es básicamente una grasa que tiene dos ácidos grasos el triacilglicerol pero en el tercero está el cloruro de colina entonces tiene esa ventaja aporta colina y aporta también tiene beneficio en digamos ella ayuda porque es bipolar a la formación de las micelas para la absorción de las grasas en el intestino entonces se usa en pollos se usa en cerdo se usa muchísimo en acuacultura y también en consumo humano se utiliza la lecitina perfecto ¿qué materia prima puede suplantar la soya en la formulación de alimentos balanceados? este hay varias hay varias hay varias hay varias estrategias para reemplazar la soya una de ellas es que ya el concepto de requerimiento proteico de los cerdos poco a poco va digamos va siendo sustituido por los requerimientos de aminoácidos primero no es necesario que tú digas mira este 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 alimento debe llevar 14% de proteínas no más bien tanto aminoácidos y la proteína perfecta ¿qué es la proteína perfecta? la relación que lleva llevan todos los aminoácidos respecto a la lisina entonces sales de ese concepto de necesito tanto de proteína ahora ¿cuáles materias primas? pues hay muchas materias primas que tienen altos contenidos proteicos por decirte la harina de pescado la harina de carne y hueso estas materias primas no tradicionales de las que les he estado hablando como la harina de maíz con grasa cuando se le elimina el pericardio tiene 13 y pico por ciento de proteína con 13 y pico por ciento de proteína ya no te hace falta la soya porque lo demás se lo suplementas con aminoácidos perfecto el aceite usado de frituras si es recomendable usarlo en dietas para cerdo ¿qué desventajas puede tener? si es recomendable pero siempre normalmente se le conoce como hielo gris no debe no debe estar quemado porque o con exceso de frituras porque ¿qué es lo que pasa? que se forman unos compuestos de unos compuestos no conocidos que no se absorben y que ocasionan heces líquidas fundamentalmente en pollos en cerdos si el aceite está muy pasado de quemado también puede ocasionar heces líquidas o sea una diarrea mecánica pero si si es lo normal pues lo que se utilizan son las oleinas de palma normalmente para frituras y en los sitios de comida rápida no le dan tres frituras y listo eso es una materia prima excelente y siempre está a buenos precios ok ¿recomendaría la utilización de palmiste en la alimentación de cerdo y en qué etapas y cuáles serían la inclusión? si el palmiste es recomendado totalmente el palmiste el tema es que tiene alto contenido de fibra pero esa fibra si es celulosa esa es la conchita digamos el pericardio de la nuez que va allí y parte de la nuez extraída extraída del aceite es de altísima palatabilidad en las madres estantes se puede trabajar tranquilamente hasta 30% pero en la fase de preiniciación no es recomendable pero en desarrollo engorde fácilmente entre 12 y 20% se puede trabajar tranquilamente en fórmulas balanceadas bueno la última pregunta de esta noche es ¿qué porcentaje de pulitura de arroz puede incluirse en la dieta de los cerdos y en cuáles etapas? mira eso es el tema de la pulitura de arroz es delicado por las variaciones en las calidades pero supongamos que es una pulitura de arroz que no está contaminada con la cascarilla del arroz o sea que es un proceso limpio que está fresca es decir que el aceite que está allí no está enranseado se puede utilizar a niveles tranquilamente entre 20 y 30% en desarrollo engorde y hasta 35 y 40% en las madres gestantes la madre lactante es mejor utilizar menos cantidades entre 10 y 20% en fórmulas perfectamente balanceadas pero la harina de arroz o la pulitura de arroz mi recomendación o la propuesta lo que pasa es que esto es ya para otro esquema para un esquema industrial que seguramente porque tenemos que hablar desde el pequeño hasta el industrial es extraerle el aceite o sea pasarla por una planta extractora extraer el aceite de arroz que es de excelente calidad tiene un perfil de ácido graso similar al del maíz y similar al de la soya y entonces la materia prima extraída ya se le han inactivado pues las enzimas que tiene que son una lipase y una lipoxigenasa y queda susceptible de ser tamizada y de eliminarle los restos de celulosa y de anicelulosa y obtener un albidón y tener las proteínas que son las mejores proteínas que hay fundamentalmente la oriceína entonces esa es la recomendación sobre la pulitura de arroz bueno ingeniero campo estamos agradecidos por el apoyo que nos ha dado aquí en la sala virtual hablemos de hacerlo y su proceso en nombre del comité organizador de verdad muchas gracias por el apoyo bueno muchas gracias a ustedes espero que haya sido útil este a todos los participantes y siempre seguimos pues a la disposición de entregarle al universo lo que el universo nos dio los conocimientos los adquirimos del universo y debemos devolverlo al universo feliz